Marcella García es una de las candidatas a Miss Chukisaka 2016. Este evento de la belleza se realizará este fin de semana. Ella estará participando en este evento representando a Sucre. Marcela García Tolabi es la firme candidata para ganar el certamen departamental de belleza. Marcela ya ganó alguno de los títulos previos del certamen como mejor rostro y mejor traje típico. Marcela García Tolabi Marcela García Tolabi Marcela García Tolabi Marcela García Tolabi